Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de cómo podemos hacer que nuestro dispositivo cambie de fondo de pantalla todos los días, en el momento que nosotros queramos, de manera completamente aleatoria en el cual nos trae los mejores fondos de pantalla sin necesidad de que nosotros los instalemos y de esta manera tener un fondo de pantalla diferente cada día, cada hora, cada minuto o cada momento que tú quieras. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video realmente es muy sencillo y fácil de realizar, te recomiendo que sigas todos los pasos para que no tengas ningún problema al estar utilizando este truco. Si no te quedó muy claro al principio, esta es una función muy sencilla que por ejemplo, si nosotros quisiéramos podríamos cambiar el fondo de pantalla de manera muy sencilla, por ejemplo aquí lo estoy seleccionando tenemos este fondo de pantalla, podemos ver cómo en este caso nos cambian automático. Si nosotros quisiéramos que se volviera a cambiar, simplemente bloqueándolo y activándolo podemos ver cómo el fondo de pantalla se va a volver a cambiar sin ningún problema. Obviamente solamente es cuestión de esperar a que se pueda utilizar. En este caso lo podemos volver a seleccionar, solamente seleccionamos esta opción y podemos ver cómo en automático nuestro fondo de pantalla se va a volver a cambiar. En este caso solamente esperamos unos segundos y podemos ver cómo ahora tenemos un fondo de pantalla completamente diferente. Esto lo podemos hacer de que cada vez que utilicemos nuestro dispositivo pueda cambiar y de esta manera tener un iPhone diferente, por así decirlo, cada momento que nosotros lo estemos utilizando. Así que vamos a comenzar. Para hacer esto es realmente muy sencillo. El primer paso que tenemos que hacer es acceder directamente a cualquier navegador. Estando aquí vas a acceder a la página que te dejo en la parte de aquí abajo en la descripción que de tomo si no alcanzas a ver es unsplash.com-developers. Aquí de tomo se está apareciendo para que tú lo busques y directamente accedas a lo que sería esta página. Esta página es un sitio web donde se publican fotos, fondos de pantalla, wallpapers de diferentes cosas y diferentes temas que realmente son fondos de pantalla que se ven muy bien y que podemos utilizarlos nosotros en nuestro provecho. Son fondos de pantalla completamente oficiales, son fondos de pantalla que hacen distintas personas y los publican y es completamente una función que podemos aprovechar. Aquí el primer paso que vamos a hacer, que es muy importante que nosotros lo sigamos, es crear una cuenta si tú no lo has creado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Solamente presionas el botón aquí que dice registrarte como desarrollador. No te preocupes, si no es desarrollador no pasa nada, pero lo necesitamos para poder utilizar. En este caso nos dice que la creación comienza aquí. Lo que vamos a hacer nosotros es poner nuestro nombre, apellido, correo electrónico, un nombre de usuario, nuestra contraseña y confirmamos que no somos un robot y le damos en unir. En este caso yo ya no lo estoy haciendo porque yo ya tengo una cuenta, pero no te preocupes, es completamente segura esta página que tenemos aquí. Entonces yo solamente lo que voy a hacer en este momento es iniciar sesión, pero es importante que tú te registres. Bueno, es que nosotros hemos iniciado sesión, nos va a aparecer una página como la que tenemos aquí. En el caso que podemos ver aquí, tenemos la opción que dice tus aplicaciones o your apps, que tenemos en la parte de aquí abajo, y solamente lo vamos a seleccionar. Es muy importante que hagamos este proceso. Una vez hecho esto, te va a aparecer una pantalla como la que tenemos aquí, que aquí en este caso yo te recomiendo que, bueno, a ti no te va a aparecer esta opción que dice fondo, pero lo que vas a hacer es seleccionar esta opción que dice new application o nueva aplicación. Solamente sigue estos pasos, realmente es muy sencillo lo que vamos a hacer. Una vez hecho esto, nos dice que aceptemos los términos y condiciones. Yo te recomiendo que lo leas. De todos modos, una vez que lo hayas leído, solamente le damos aquí en confirmar cada una de las palomitas. Solamente de lo que podemos llegar a ser nosotros como desarrollador. Aquí en este caso le damos en aceptar los términos. Una vez hecho esto, nos dice que le pongamos un nombre a esta aplicación. En este caso le va a poner fondos de pantalla, pero tú le puedes poner el nombre que tú quieras y le va a poner fondos para iPhone. Ok, en este caso le damos en crear una nueva aplicación. En este caso ya prácticamente tenemos gran parte del proceso hecho. Aquí únicamente lo que vamos a hacer es ver que tenemos la aplicación que se llama fondos de pantalla. En este caso nos vamos a ir a la parte de abajo y en la parte de abajo vamos a buscar esta sección que tenemos aquí, que dice llaves, que tiene este iconito de las llaves, o dice keys en inglés. En este caso es muy importante que solamente dejemos esta página que abierta y ubiquemos esta opción que dice llave de acceso. A continuación lo que vamos a hacer es directamente, si tú tienes instalada la aplicación de atajos, solamente la vas a buscar en el App Store. Te recuerdo que solamente accedes al App Store, escribes atajos. Y bueno, es una aplicación que ya viene preinstalada, pero si tú la borraste por algo, simplemente instálala en tu dispositivo. Aquí simplemente la abrimos una primera vez para evitar tener cualquier tipo de detalle. Y listo. Este es el primer paso que vamos a hacer. A continuación vas a verificar el siguiente link que te dejo en la parte de aquí abajo, en la descripción, que es el link del atajo. Solamente vamos a acceder, simplemente tú lo presionas, accedes y te va a aparecer una pantalla como la que tenemos aquí. Una vez hecho esto, le damos aquí en la opción de obtener atajo. Están aquí en obtener atajo, esperamos a que nos cargue esta pantalla. Aquí algo muy importante que no olvides hacer, es que en la página que te había mencionado hace un momento de llave de acceso, solamente le damos aquí en la opción que dice copiar al portapapeles, solamente lo seleccionas. Y es muy importante que copies esta opción que dice access key o llave de acceso y le damos aquí en copiar. Una vez hecho esto, continuamos en la aplicación de atajos, le damos en configurar atajo y aquí solamente lo que vamos a hacer es pegar el texto que habíamos configurado hace un momento. Solamente le damos en listo y le damos en agregar atajo. Es todo lo que hemos hecho hasta este momento. Si nos vamos aquí a la sección o a la pestaña de atajos, podemos ver que tenemos este atajo, aquí me aparece de color amarillo, pero puede cambiar el color, que dice un splash wallpaper for iOS. Aquí simplemente verificas que tengas este mismo atajo. Una vez hecho esto, ya prácticamente tenemos todo el proceso hecho, únicamente lo que vamos a hacer es que si nosotros queremos que nuestro fondo de pantalla cambie, únicamente lo que vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta de qué fondo de pantalla tenemos en este momento y si queremos que cambie, vamos a acceder. Nos dice que si le queremos dar permiso, le damos en permitir. Esto es para acceder a internet y obtener lo que será la imagen. En este caso, si queremos darle acceso para que cambie el fondo de pantalla, le damos en permitir y podemos ver cómo se está corriendo el atajo. Solamente esperamos unos segundos, podemos ver que en este momento ya funciona y cambió mi fondo de pantalla. Si nosotros queremos que este fondo de pantalla cambie todos los días, por ejemplo, a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía o el tiempo que tú quieras, solamente lo que vamos a hacer es darle nueva automatización. En este caso, vamos a seleccionar la opción que dice hora del día y están aquí en hora del día, vamos a buscar esta opción que está activada que dice hora del día y simplemente vamos a poner el horario que nosotros queramos. En este caso, yo te recomiendo que lo pongas en la mañana si tú te despertas a las 6 de la mañana, que se active ese momento o a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, el momento que tú quieras o puede ser que esté en la noche, tú quieres que se cambie. En este caso, para que vean cómo funciona, se pueden dar cuenta que ahorita son las 1.55, yo le voy a poner que a la 1.56 se cambie a las 1.56 de lo que será la tarde, podemos ver cómo ya está seleccionado, que lo haga todos los días y que en este caso se ejecute de inmediato. En este caso, verificamos que no notifique el ejecutar y simplemente le damos siguiente. En este caso, le damos en la opción de mis atajos y seleccionamos la opción del atajo que hemos creado, el de un splash y listo. En este caso, es la 1.55 en este momento. Podemos ver que estamos prácticamente a unos 20 segundos, 25 segundos de que cambie y en este caso se van a dar cuenta cómo en automático va a cambiar mi fondo de pantalla sin que nosotros hagamos nada. En este caso, para que se note un poco más, yo voy a bloquear mi dispositivo. Podemos ver que tenemos el último fondo de pantalla que se había habilitado y solamente vamos a esperar unos segundos a que se cambie. En este caso, bueno, prácticamente es 1.55. Esperemos que se haga la 1.56 y podemos ver cómo en automático se va a ejecutar lo que sería este atajo y podemos ver cómo el fondo de pantalla cambia en automático. Obviamente, tomo unos segundos en lo que descarga la información, pero podemos ver cómo los fondos de pantalla se van a estar cambiando en el tiempo y en el momento que nosotros queramos. En este caso, yo solamente lo puse una vez al día, pero si tú quieres, en este caso, tú puedes hacer que se cambie varias veces o si tú lo quieres cambiar de manera manual, solamente accedes directamente a la aplicación de atajos. En la opción de atajos, seleccionas este mismo atajo y se va a cambiar el fondo de pantalla. Te tomas en la parte de aquí abajo, en los comentarios, déjame saber tus opiniones y comentarios sobre este truco. ¿Te gusta este tipo de funciones que nos trae los atajos? Y te recuerdo que también te traje hace unos días cómo puedes ponerle contraseña a las aplicaciones, así que te recomiendo ampliamente que verifiques este video. Tomas te lo dejo aquí en las tarjetitas y al final de este video para que lo puedas verificar. Tampoco olvides suscribirte y haz que lo pase directamente aquí en este botón que te gusta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basándose en intereses. Ya saben que nos vemos en el próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.